Lo revisábamos justamente con Belén en el bloque internacional, en Argentina el dólar informal o blue llegó a los 500 pesos por unidad y con una inflación que supera el 100% anual, la crisis se agudiza. Queremos profundizar en el contexto del país vecino, para eso estamos en contacto con Alejandro Usu, analista económico de la UNAP y Open BBK. Alejandro, como siempre, muchas gracias por tu tiempo, ¿qué tal? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Muy buena tarde, vamos explicando de qué se trata esto, recordando que en Argentina desde hace un buen tiempo existe el dólar formal y el informal, informal que ha tenido varias, Blue, Messi, entre otros, pero aquí yo escuchaba las declaraciones del presidente Alberto Fernández y él hablaba de que finalmente esto más bien se obedece a una especulación del día a día con un componente político. ¿Es así? ¿Ese es un argumento? ¿Son otros los factores que han influido en esta situación en el país? Yo creo que se está generando una tormenta perfecta en el mercado cambiario argentino para que se genere esta escalada sin precedentes con respecto al dólar blue. Yo un dólar, ¿no es cierto?, que en Argentina tiene bastantes particularidades, conocemos el dólar formal, este dólar blue o dólar informal, tenemos el dólar turista, el dólar agro, o sea, una serie de medidas que ha tratado de impulsar el gobierno para tratar de mantener, ¿no es cierto?, la contención de los dólares dentro del Banco Central Argentino para poder de alguna manera poder mitigar los compromisos financieros y entregarlo en cierta estabilidad, ¿no es cierto?, a este país que lamentablemente ya vive, ¿no es cierto?, su opinión de una crisis bastante profunda durante mucho tiempo. Creo que hay, en este caso, cinco grandes factores. Por un lado tenemos, como muy bien lo decía la nota y lo nombramos bien, todo Nicolás, el factor inflacionario, ¿no es cierto?, un 7,7% de inflación durante el último mes de marzo, con una inflación sobre un 6%, y de hecho se habla, por ejemplo, que con alzas de la carne, con alzas del combustible, automáticamente se tiene que ir indexando un incremento de este dólar informal, de este dólar blue, en torno a 30 pesos por mes, simplemente para no poder perder su poder adquisitivo. Después tenemos, ¿no es cierto?, tasas de interés negativas. En Argentina, ¿no es cierto?, están pagando efectivamente para que tú retengas con mayor capacidad los ahorros, entonces no hay ningún incentivo para dejar efectivamente tu ahorro depositado en los diferentes bancos. Tenemos, ¿no es cierto?, el conflicto que se está generando ahora con el dólar agro, en donde lo compran a 300 y después el Banco Central Argentino te paga 220 pesos por dólar, entonces se genera también ahí un efecto, y finalmente lo que nombraba el presidente, ¿no es cierto?, Fernández, que obviamente hay dos grandes factores. Por un lado tenemos que hay revuelos, y hay, ¿no es cierto?, de alguna manera ciertas disputas internas dentro de la misma Casa Rosada, en términos de liderazgo político, y lo cual también, por otro lado, tenemos finalmente el quinto gran ingrediente de esta tormenta perfecta, que es un proceso eleccionario, en el cual no hay bastante claridad de lo que podría pasar en el futuro con respecto a la economía argentina, y como consecuencia también la gente, hay que recordar que esta economía, que es una ciencia social, ¿no es cierto?, tiende a refugiarse, ¿no es cierto?, en una moneda más fuerte, como es el dólar americano versus el peso argentino, y hace un efecto que la gente vaya tratando de convertir sus propias posibilidades, no es cierto, debajo de su propio músculo, este peso argentino que se va depreciando, hace un dólar americano que sin lugar a dudas es una moneda mucho más robusta. Claro, porque recordemos finalmente, Alejandro, que aquí hay un tema bien clave, ¿ah?, que cuando llega a niveles máximos el dólar, blue, el que sea, por ejemplo en Chile, en desmedro hay una moneda nacional local que se deprecia, que pierde su valor, decir, el peso argentino vale menos que antes, y bastante menos que antes, y eso finalmente también es un reflejo de lo que sucede a nivel económico, y también cómo se pone en comparación con otras economías regionales e internacionales. O sea, hay una písima noticia, obviamente, por ejemplo, el trabajador argentino que, ¿no es cierto?, le pagan su remuneración en el peso argentino, la moneda nacional, obviamente si vemos una escalada, ¿no es cierto?, de 80 pesos, como lo hemos visto durante estos últimos días, estamos hablando de que su poder excedido disminuye en un puro mes, en un 20%. Y suma el tema inflacionario, que está relacionado, pero directamente esto luego lo ve con un billete que pesa menos, digamos. O sea, pesa muchísimo menos, ¿no es cierto?, de alguna manera también la economía nos da cuenta, ¿no es cierto?, de que tenemos una población mucho más empobrecida, la cual se ve con muchos más problemas para poder afrontar esta presión inflacionaria, hay que recordar que siempre las presiones inflacionarias se generan primero y con posterioridad, ¿no es cierto?, tratamos de ir reajustando un poco los sueldos y los salarios, en términos, ¿no es cierto?, de la posibilidad también productiva que tenga el país. Y obviamente en este caso, esta capacidad se ha visto unermada fuertemente, lamentablemente, en el mercado transandino a causa de estos factores internacionales. Hoy día vemos que efectivamente las condiciones macroeconómicas del país tampoco son muy buenas, estamos a puertas de una renegociación de deuda, no es cierto que contrajo el presidente Macri hace tiempo atrás, y hoy día no es cierto, tiene que nuevamente entrar a hablar con el Fondo Monetario Internacional, el cual le va a pedir una serie de requisitos para poder prolongar esta deuda, para poder renegociarla. Y obviamente ahí hace, ¿no es cierto?, que sea mucho más cauteloso con respecto a las políticas fiscales, y nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que muchas veces las medidas que están tomando son más bien precarias, ¿no es cierto?, esta congelación de algunos precios, que de alguna manera no demuestre la realidad del mercado, y se genera, ¿no es cierto?, este desacople, ¿no es cierto?, de la realidad económica, y de alguna manera lo que está haciendo el dólar blue simplemente, Nicolás, está dejando en evidencia, ¿no es cierto?, que el dólar formal es un barómetro que no existe, ¿no es cierto?, que la ciudadanía argentina no lo considera como el valor real, sino que efectivamente el dólar blue, de alguna manera, es el verdadero barómetro, ¿no es cierto?, del tipo de cambio de lo que está funcionando en la economía argentina, y lamentablemente son muy malas noticias para nuestro hermano argentino. Ahora, en ese contexto, ¿qué margen existe? Yo leía, por ejemplo, declaraciones del presidente de la República, de Argentina, también del ministro de Economía, Sergio Massa, quien señalaba y apuntaba y pedía al Fondo Monetario Internacional más libertad para intervenir. ¿A qué se refiere con eso? Expliquemos este punto. La posibilidad, ¿no es cierto?, por ejemplo, de salir a comprar, de vender dólares, ¿no es cierto?, de alguna manera, para poder generar también una mayor contención. De hecho, entregar algún tipo de bonos, ¿no es cierto?, de tesoro de la nación. O sea, son diferentes herramientas que permiten, de alguna manera, intervenir este efecto cambiario, y que de hecho lo tomó, ¿no es cierto?, hace un par de horas atrás, que hizo que el día de ayer, ¿no es cierto?, que bajara un poco este dólar blue al principio de esta jornada. Pero la verdad que eso va contra las políticas, ¿no es cierto?, de recaudación fiscal y sobre las políticas de una sanidad, ¿no es cierto?, financiera estatal, que le permita después poder responder con cierta certeza a los dineros que está entregando el Fondo Monetario Internacional para el rescate de la economía argentina. Hoy día lo que está pasando en términos muy sencillos con la Argentina es que la Argentina se está quedando sin dólares para poder afrontar sus compromisos, ¿no es cierto?, y está haciendo todo lo posible para tratar de recaudarlo a través de un dólar, ¿no es cierto?, este dólar formal que, de alguna manera, es menos de la mitad de lo que se está transando, no se está casando un tercio, de lo que está transando el dólar blue. Por ende, no es la realidad de lo que está pasando en la economía del pueblo que es vivo, el peso argentino. Y, obviamente, esto empieza a afectar, ¿no es cierto?, y empieza a penetrar de diferentes maneras, generando, por un lado, pensión infracionaria, ¿no es cierto?, deteriorando la calidad y las condiciones de vida de los ciudadanos y también, ¿no es cierto?, aumentando importantemente la línea de la pobreza. Cuando uno, por ejemplo, se pone a revisar algunos salarios, ¿no es cierto?, que están teniendo algunos, por ejemplo, los policías, los profesores y otros trabajadores estatales, nos damos cuenta que, inclusive, están bajo la posibilidad de cubrir una canasta básica de alimentos. Entonces, obviamente, es un escenario que es bastante, bastante preocupante. Ahora, te pregunto también al Banco Central, desde las herramientas o, de alguna manera, en el margen y también dentro de lo que es las particularidades que tiene el Banco Central argentino si uno lo compara con otros bancos centrales, como, por ejemplo, el chileno. A ver, es un poco la herramienta. Lamentablemente, el Banco Central argentino, el BCRA, no tiene independencia política. Acá, ¿no es cierto?, más bien obedece una corriente y, por consecuencia, el gobierno de turno. Entonces, también no tiene este factor de apolítico, ¿no es cierto?, o de imparcialidad frente a lo que está pasando en la economía, como es, ¿no es cierto?, lo que pasa en el mercado chileno. Entonces, obviamente, pasa a ser un instrumento, más bien, ¿no es cierto?, de las políticas gubernamentales y, obviamente, aquí no tenemos que olvidar nunca, Nicolás, que la economía es, ¿no es cierto?, y seguirá siendo siempre una ciencia social. Entonces, a medida que yo, como ciudadano, sienta que están subiendo cada vez más las incertezas cuando me veo, ¿no es cierto?, que hay una dolarización preelectoral, porque no sé qué va a pasar, ¿no es cierto?, post-octubre en mi país. Y, obviamente, voy a empezar a tomar medidas, ¿no es cierto?, de frenar el consumo, de tratar de ahorrar, de tratar de ahorrar efectivamente en una divisa que para mí sea potente. Entonces, en ese caso, las restricciones que tiene el Banco Central argentino, por un lado, es, ¿no es cierto?, o es al gobierno turno, por decirlo de alguna manera, y por otro lado, ¿no es cierto?, también tiene una serie de limitaciones con respecto a ciertos covenants, a ciertos parámetros que tiene que mantener para poder cumplir con las obligaciones del FMI con respecto a los dineros que le ha arrestado, para que ellos tengan certeza que efectivamente su dinero van a venir de vuelta en algún minuto terminado desde la Argentina. Y eso son, de alguna manera, la complejidad que está habiendo hoy día el Banco Central argentino, y obviamente, ¿no es cierto?, Sergio Massa como el, ¿no es cierto?, el ministro de Hacienda, y también, ¿no es cierto?, Alberto Fernández. Claro. Ayer leía también varios temores con respecto a los efectos que tiene esta situación del tipo, o del tipo cambiario, los fantasmas de las corridas bancarias. ¿Eso también es una posibilidad dentro de este cóctel, de estos factores que van influyendo en la economía argentina? Sin lugar a dudas. O sea, uno de los factores que hablábamos, ¿no es cierto?, hace un rato atrás, era efectivamente este concepto de la tasa interna negativa. O sea, yo voy perdiendo plata, en realidad estoy teniendo mi dinero, ¿no es cierto?, ahorrado en diferentes instrumentos financieros. Hay que recordar además, entonces obviamente eso también podría alimentar una corrida bancaria. Y sin olvidar, ¿no es cierto?, que también el subconsciente o la memoria del pueblo argentino también tiene muy, muy fresco lo que fue el famoso corralito. El corralito, lógico. Hay historia, antecedentes bien cercanos, finalmente lo que significó el antes, durante y después. Exactamente. Entonces se vuelve a levantar esta posibilidad y la gente dice, bueno, prefiero tener a lo mejor menos divisas guardada dentro, debajo del colchón, ¿no es cierto?, que tenerla en un banco que posteriormente, ¿no es cierto?, vuelva a generarse un segundo corralito porque efectivamente no utiliza la nación. O sea, ahí lamentablemente, como decíamos al principio de la nota, se está generando esta tormenta perfecta entre inflación, tasa interna negativa, el dólar agro que no ha sido capaz, ¿no es cierto?, de subucir con fuerza al mercado, ¿no es cierto?, soñero principalmente, que es el principal motor de la agroindustria argentina. Tenemos, ¿no es cierto?, esta discordancia al interior de la Casa Rosada con respecto a quién toma el control en términos de hacienda y de política económica al interior de la Casa Rosada y este nerviosismo preelectoral que se estamos viendo de alguna manera generan esta tormenta perfecta que lamentablemente azota con tanta fuerza principalmente a la gente más vulnerable, ¿no es cierto?, del país que es la que tiene menor capacidad de ahorro y menor capacidad de reacción frente a esta avatares. Esto simplemente deja, lamentablemente, un país con menores recursos, un país con mayor nivel de pobreza, ¿no es cierto?, y obviamente un país que está en detrimento competitivo en relación al resto de los países de la región porque obviamente, ¿no es cierto?, se pierden las confianzas. No hay que olvidar que la economía requiere, ¿no es cierto?, para la inversión, para la reactivación de la economía, requiere de confianza en este caso de lo que está faltando con mucha fuerza en el mercado americano. Y si yo, o sea, argentino, ¿con qué gana, no es cierto?, voy a financiar, ¿con qué gana voy a enfrentar una nueva inversión, ¿no es cierto?, si yo no sé cuáles van a ser las reglas del juego de aquí a poco tiempo más, ¿no es cierto?, y nos vemos con cierta tranquilidad luego al final del tour. Entonces, obviamente, esto se genera en un, ¿no es cierto?, lamentablemente, en una tormenta que no se le ve un fácil diagnóstico y un fácil término tampoco. Claro. Por último, Alejandro, te hago la siguiente pregunta dentro de lo que hemos estado comentando y también la historia y la resiliencia hay que decirlo desde el pueblo argentino con respecto a la situación económica, la situación del bolsillo que le afecta a todos. Está en una peor situación que antes porque siempre cuando uno ha tenido la oportunidad de ir a Argentina dicen, bueno, nosotros estamos acostumbrados a esto, siempre vivimos de una y otra, pero uno pensaría hasta cuánto puede llegar entendiendo también las particularidades de un país rico en recursos naturales, en una situación que dista, obviamente, de los años quizás más luminosos en términos económicos para Argentina. Hay que recordar que Argentina durante mediados del siglo XX fue la cuarta economía a nivel mundial y obviamente es penoso verlo en esta instancia, pero claro, como dices tú, es un país que es inmensamente rico en materia de prima, en recursos naturales, tiene una población que de alguna manera está acostumbrada a coexistir y a convivir con esta realidad económica tan oscilante y obviamente esto repercute y la pregunta es cuánto puede aguantar, bueno, es lo que nos planteamos todo desde el punto de vista y el mundo económico, no sabemos cuánto más puede seguir aguantando, pero obviamente esto simplemente lo que hace es generar un cierto mayor nivel de pobreza. Me tocó particularmente visitar a Argentina durante el mes de enero en la región centro y en el mes de febrero la región sur de Argentina y se empieza a palpar cierta escasez, por ejemplo, menor cantidad de producto, un mix mucho más reducido de alternativas de producto, entonces obviamente eso empieza a empañar y a generar mayores dudas de cuál va a ser el futuro inmediato de esta economía. Vemos lamentablemente por ejemplo es muy común este tema de los precios protegidos en el cual de alguna manera lo estamos viendo en la imagen, este precio protegido trata de congelar el efecto infeccionario pero a la larga termina siendo más dañino que ayudar porque esto genera el acaparamiento, genera la especulación, el productor simplemente se limita por otro lado también a producir lo que el Estado me está obligando a generar y por otro lado también se genera este proceso también muchas veces del mercado negro en donde dice yo por este valor real que efectivamente vale el producto estoy dispuesto a comercializarlo. Entonces vemos una serie de anomalías que la verdad es una pregunta que nos planteamos hace mucho tiempo, o sea, Argentina viene viviendo lamentablemente a los tumbos en términos económicos ya hace bastantes años y cuánto puede llegar a resistir más esa es la duda que tenemos todos pues la verdad que es un país que en términos de infraestructura de materias primas de insumos para prefrontar una quise es un país que es absolutamente rico pero obviamente ahí se requieren cambiar un switch de generar certeza de entender que el bienestar económico pasa de la mano el crecimiento económico y ese crecimiento económico tiene un ingrediente fundamental que son las confianzas y el respetar las condiciones del juego y eso de alguna manera creo que le ha ido mermando paulatinamente a la economía argentina en los últimos años. Alejandro Luzúa como siempre muchísimas gracias por tu tiempo y conversar con nosotros sobre este tema que esté muy bien Alconcha Nicolás muchas gracias por la invitación muy buenas tardes Muy buenas tardes Gracias.